Sí, sí, venga, venga, me quedo muy sola. Muy bien, claro, claro, claro. Y yo mientras voy a aprovechar para ver si... No entiendo, no entiendo muy bien cómo ponerle, ¿viste? No, no se me ve nada. Uy, sí, casi se me ve todo. Bueno, bien. Si se ve, no, no pasa nada. Bien, 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 bien. Ya veo la vida rosada. Y me dice de mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor, de todos los días. Y me hace algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!